Hola a todos, yo soy Sandy Yáñez y bienvenidos a un nuevo video Hola, ¿cómo han estado? Yo estoy muy feliz, un poco calurada porque está haciendo mucha calor aquí en mi país Pero todo perfecto, todo perfecto Este, Dios mío, se siente muy raro estar otra vez en la cámara así Pero todo bien, este, hoy les voy a traer mis favoritos del mes No sé si ustedes han visto otros videos de otros youtubers Mencionando sus favoritos de ropa, maquillaje, qué más, música, libros Bueno, yo voy a hacer algo parecido a eso Entonces, pues sí, empecemos Este video lo hago principalmente para que me conozcan un poquito mejor de mis gustos Yo la verdad tengo diferentes gustos en todo Me gusta escuchar de todo, ver películas de todo Y más de terror, la verdad Que por cierto, bueno, no sabían esto, pero se los voy a decir Yo soy una persona que le encanta, le encantan los videos de terror Cosas paranormales, de bujería, anahuales A mí me encanta escuchar, o sea, de eso Y cada vez que, no sé, nos juntamos con mi familia, con amigos y así Yo siempre digo, ¿alguien le han pasado cosas paranormales que me quiera compartir? Bueno, ya, vamos a empezar con el video, ¿ok? Perfecto Bueno, hablando de música, ok Música, si ven que veo para abajo, es que aquí está mi computadora Porque tengo una lista, si no se me olvida todo, ok En la música, ahorita estoy escuchando mucho a Cleero Pero específicamente su canción, Bags Y continuamos con la próxima canción que es The Smith, The Smiths, Smiths Smiths, Smiths, Smiths The Smiths, The Light Never Goes Out Wow, no, no, esa canción me identificó, me identificó Es más, quería hacerle como un video musical o algo así con mis amigos Pero pues ahorita estoy viendo Porque la verdad no sé cómo plasmar esa idea en un storyboard Así que espero y, bueno, no sé si pueda O sea, sí puedo subirlo aquí en este canal Pero no sé siquiera, no sé si lo voy a subir en otro lugar Así que, pues bueno, mejor no les digo más Porque luego me van a estar presionando Y el video que nos prometiste, ¿dónde está? Yo, lo siento Pero bueno, ok, el tercero es Lauren Hill, X Factor A ella, creo que no me ha escuchado otras canciones de ella Pero en serio, me encanta O sea, ay no, cada vez que escucho esas canciones Es como que, mmm, perfecto O sea, bailo, canto, o sea, me encanta Me gusta mucho su voz, la verdad me gusta mucho su voz El ritmo, la verdad no sé qué género sea No sé si sea Rhythm and Blues ¿Qué dijo? No sé, pero me encanta Está muy, muy buena Bueno, prosigamos Canción de Zane Fool for you Uff, no, oigan Es que esa canción No, me encanta, me encanta Se los juro Bueno, esa canción la escuché en TikTok Y dije, ¿por qué no me escuché esa canción? Tal vez que sí la había escuchado Pero no era de que, uy, súper fan Hasta que se hizo muy popular en TikTok Y dije, mmm Bueno, no tan popular Porque casi no la he escuchado Pero sí me salían recomendados muchas veces Y me gustó No, no, no Creo que estaba pensando Mmm, estaría muy padre Hacerle un cover ¿Por qué? ¿No les dije esto? Abrí un canal de YouTube En inglés Vayan a suscribirse Les voy a dejar aquí el link Abajo o aquí Y ya no volví a subir videos Creo que El primero y último video que subí fue En enero Y ya no he vuelto a subir ningún video Pero sí tengo planeado hacer varios videos En ese canal No sé si este video lo voy a subir Al canal de inglés Pero traducido en inglés Para yo practicar Este Mi, ¿cómo se llama? Mi escritura Mi gramática Todo O sea, solamente lo hice para Practicar mi inglés Porque la verdad Chicos, se me está olvidando Se me está olvidando Y yo no creo que se me olvide Así que, ajá Pero aún así como quiera Veo Películas Series En inglés Porque Me gusta Está muy padre La verdad Este siento que Siento más de emoción Del actor Ya Y la última canción Que he estado escuchando Mucho Más cuando escribo Porque Si ustedes no sabían A mí me encanta escribir Aquí están Las libretas Que me he terminado Bueno, creo que Ahorita Esta libreta La estoy utilizando Para escribir A mí me gusta mucho ¿Cómo se llama? Journal Journalism No sé Bullet Journal Sí, exacto Journalism Creo que es periodismo Bueno Estoy utilizando Esta libreta Para escribir Mis sentimientos Lo que pasa en mi vida O sea No quiero llamarlo diario Porque pues X O sea No digo de que Hoy comí el huevito No, o sea No hago eso No más Es como que Digo Oh mira Pasó esto Y siento que reaccioné Por esto O me hago preguntas Así como que ¿Cuáles son las cosas Más bonitas Que me han pasado? Y así O sea Me gusta O Pongo ahí como que Boletos De idas Que he ido El boleto de Harry Styles Que fue el concierto De Harry Styles Me gusta eso Está muy padre Porque son memorias Que no quiero olvidar Entonces las escribo Y pues sí Me gusta escribir Entonces La canción Que escucho más Es Ichiko Aoba Asleep Among En Dives En Dives En Dives Ichiko Aoba Asleep Among Endives I sleep Among Endives Dormido entre Envivias Wow Interesante nombre Es muy tranquila La canción Muchas personas Dirían de que Uy Está bien aburrida Y que no sé qué Para mí no Para mí no La verdad Me gusta mucho Ese tipo de canciones También escucho mucho Ted Bakers Antes escuchaba Bastante de Amarillas Pero ya casi No lo escucho Bueno Ahora sigamos Con las películas Que me han gustado Mucho en este mes Es Como rezar a Amar Her Y Knives Out Que A decir verdad Como rezar a Amar Yo siempre lo veo O sea No importa Qué día Qué temporada Del año sea Yo siempre la veo Cuando me siento así Como que Triste O cosas así La verdad Es como mi comfort movie Y es como que Me encanta Me encanta la verdad Se lo recomiendo mucho La verdad Me han dicho Que esa película Es como para señoras Y bolseadas Y yo ¿Qué? ¿Es en serio? No les creo Pero está muy entretenida O sea Les deja Muy O sea Les deja como Muchos mensajes Muy bonitos La verdad Que hay que aprender A perdonar A soltar Está muy padre Her Simplemente me gusta mucho La fotografía No más lo veo por eso La verdad Porque me encantan Los colores pasteles Y veo así Casi toda la película De color pastel Y digo Qué bonito O sea Lo disfruto Disfruto Verlo Y bueno Ahora con los accesorios Los aretes de gota Bueno Estos aretes Los he utilizado mucho Casi nunca me los quito La verdad Como que se van a hacer así Muy lindos Muy sencillos Y tengo otros aretes Que yo hice Son como aretes de gota Lo vi también O sea Una amiga tenía como Estos aretes Y dije Yo puedo hacerlo Yo puedo hacerlo Y compré el material Y los hice Así que Son mis favoritos Miren son estos Voy a ver si Enfocan Hola Oh sí Sí enfocaron ¿No? Creo Ok bueno Son estos Tal vez con la luz No se vea tan bien Pero Sí Son como que de gotita Y me encantan Se ven muy bonitos Muy bonitos El siguiente Bueno Es esta pulsera Que también la he estado Utilizando mucho Se ve muy bonita No me acuerdo Donde la compré O si me la regalaron No sé Pero Ahorita es mi favorita Y este anillo Que también hice Es este No sé si alcancen a verlo Pero pues es muy sencillo La verdad Este es un anillo Que se hace muy fácil Lo vi también en Pinterest Gracias Pinterest Oigan Si están escuchando a mi gallo Hay una disculpa Y si también El audio está muy Sucio Muy Se escuchan así De que ruidos En el fondo En serio Una disculpa La verdad Porque En el video pasado Bueno El video que grabé Pasado Fue el de maquillaje De que mi rutina De maquillaje Que no sé qué Estaba sudando No Fue la peor idea Que se me pudo haber ocurrido Grabar encerrada Y sin abanico Y o clima Ahorita no sé No tengo clima Si tengo clima Pero ahorita no jala Porque se descompuso Así Y bueno Eso sería todo Ah no es cierto Esta brocha Esta brocha También ha sido Mi favorita Se ve bien bonita ¿Verdad? Ay si A mi tal Me encanta Bueno Esta brocha Y tengo otra brocha Que me gusta mucho Pero la dejo Y ahorita vengo Es como una mariposa Y No me acuerdo Creo que esta La compré en San Luis Cuando fui de viaje Con mis Familiares Que de hecho No Hice un video También de San Luis Y no lo he subido Bueno Fue como un Por así decirlo Un Una recopilación De lo que hicimos La verdad No hice vlog Ni nada Solamente quería Capturar La belleza De San Luis Y Sedral Específicamente Y creo que ya Lo han visto En otros videos Que he ido allá Y es muy bonito Créanme que es muy bonito Bueno Por último Tenemos las series Ahorita he estado viendo Otra vez New Girl Yo soy amante New Girl Soy amante De Nick Nick Smith Es que No Todos los chicos Me encantan Smith Nick Y Bishop Literalmente Cuando estoy Así deprimida O como No sé Aburrida O no tengo nada que ver Es como que Tengo que ver Otra vez New Girl O sea New Girl también Es como que Mi confort Serie Entonces Ay luego También se olvidó Mencionar El libro Que me ha gustado Que lo terminé Este mes Y es Paula Wow Oigan No Voy a llorar Porque ayer Me lo acabo de terminar Literalmente ayer Y yo fui Un mar de lágrimas Desde que empecé A leer el libro Fui un mar de lágrimas Eh Si están pasando Por alguna pérdida Familiar Créanme que este libro Les va a ayudar mucho Porque No solamente Te habla sobre Pues La despedida De este ser querido Sino también La aceptación O sea Me Me gustó mucho La verdad Me gustó mucho Porque bueno Básicamente Esta Este libro Es una carta Para su hija Paula Que lamentablemente Por la enfermedad Porfiria Si es que No la estoy pronunciando mal Cayó en coma Entonces Isabel Creo que Tal vez por un Un escape desesperado Le escribe esta carta Le Le dice A Paula Quien es Por lo que ha pasado Y Dios mio Es tan bonito Este libro Se los juro Y es más Ni siquiera sabía Que tenía un libro De Isabel Allende Aquí en mi casa Se los juro O sea Solamente apareció de la nada Bueno Quien sabe Porque Yo estaba viendo Recomendaciones de libros Porque quería leer un libro Y dije Creo que la casa De los espíritus De Isabel Allende Se me hace muy interesante Me gustaría leerlo Entonces dije Bueno O sea Porque vas a comprar otro libro Si todavía tienes bastantes libros Ahí sin leer Es como que Ok bueno Entonces estuve Viendo los libros Que me faltaban leer Y me encontré Ahí decía Isabel Allende Y yo Tengo un libro De Isabel Allende Dios mio Y creo que fue uno de los libros Que me regalaron O solamente compré En el mercadito Porque Oigan La verdad A mí me encanta Comprar en el mercadito Te encuentras Muy buenas Cosas Y a buen precio Entonces Sí De hecho Ay Bueno Espérame tantito Les iba a traer Bueno Les traje más bien Los libros Que he comprado En el mercado Dios mio Este Esto ya ni siquiera Es un video De favoritos Del mes Pero es que Les quería mostrar Que en el mercadito Te puedes encontrar Muy buenas cosas Muy buenas cosas La verdad Y estos libros Espérame Estos Me los compro Mi tía Porque Yo los vi Y dije Dios mio Quiero esos libros Y mi tía dijo De que Cuanto están Y luego Se los dijo En 70 a todos Y yo ¿Qué dijiste? A ver Disculpa No te escuché Y mi tía dijo Agárralos Agárralos Y yo Sí Sí Ya Y pues bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias Por ver Y no olviden Suscribirse Comentar Dale like Y compartirlo Con todos Amigos La verdad Me ayudarían Bastante A crecer Aquí en YouTube Ya casi Llegamos a los 1000 suscriptores Oigan Qué bonito ¿Verdad? Me faltan como Creo que 400 Suscriptores No sé Pero Estaría muy feliz Que llegáramos a los 1000 suscriptores Antes De terminar el año Esperemos Esperemos Si se pueda Y pues sí También me gustaría Conocer Cuáles son Sus gustos Musicales De series De libros Sus favoritos Del mes Básicamente Y pues sí No importa Qué día Estés viendo Este video Aún así Como quieran Me puedes compartir En los comentarios Y bueno Esto ha sido todo Por el video de hoy Muchas gracias Y nos vemos En el próximo video Bye Adiós Adiós Gracias por ver el video.